Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, las chicas grandes se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que de que el teléfono no debe estar Todo lo sábado pasa lo mismo, tenga su padre, reza que a potear Y en este sábado es mío y me animo a hacer güey y las aguas bailan Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, las chicas grandes se sabe cuidar Quiero dejar ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Quiero dejar ir al baile sola, crees que el teléfono es donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega a su pano en la saquemoseana Pero este sábado es mío y me animo a hacer cuello y la sábado a bailar Quiero dejar ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Quiero dejar ir al baile sola, crees que el grande se sabe cuidar Quiero dejar ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Quiero dejar ir al baile sola, crees que el teléfono es donde va a estar Vamos a iniciar el compas Quiero dejar ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Habrá para desentumirnos un poco que el teléfono es frío Venga rico Así es ¡Gosa! 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 ¡Suscríbete al canal!